Reporte Policiaco, miércoles 3 de julio 2019 Y un duelo mis queridos perros Chécate que policías de San Pedro Tlaquepaque Imprieron el levantón y un morrillo de 22 años en privada San Martín y Francisco Sarabian En la colonia San Pedrito Hay dos detenidos, Luis Miguel y José Alfredo Y el morro quedó liberado ¿Pero saben por qué lo lograron detener? ¡No! ¡No sabemos! Resulta que se les ponchó la llanta a los malandros Y gracias a eso hubo chance de apañarlos Así las cosas, pero rudo ¿Qué nos presentas hoy? Hoy les cuento de una nenorra de nalguita chata ¿Qué ando haciendo de las suyas en la plaza de los pobres? Bueno, plaza Las Torres Ahorita les cuento el chau mi roger Sale papirrin rudo Y Chilisky, ¿qué nos cuentas hoy, machín? Se murió a los 73 años de edad Don Pedro, el perro aguayo ¡Descansa en paz! Esto es chau mi Chilisky ¿Ya lo escuchó? Esto y mucho más en Alarma GDL Y recuerda, dale like y comparte el video Con eso nos haces un parote Por lo pronto Aquí te va toda, toda, toda La información Uno, quemazón en grande Se impactaron de frente dos trailers Y uno se incendió en el kilómetro 136 En la carretera federal 80 Que lleva de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno Un machín murió calcinado Dos en Aguas Puercas Fue localizado el cuerpo de un compita Dentro de un canal de aguas negras En las calles Nardo y San Antonio en Las Pintas Y ahora vamos a su sección Las ratas del barrio con Rudo Pantuflitas bien hermosas Pantuflitas bien hermosas Pantuflitas bien chingones Llegó la hora de la maldita lacritu Aquí les van los rostros Del asco de pisar cacubia de perro Y tener que limpiar el zapato O la chanquila Estas son Las asquerosas Ratas del barrio Vaya, vaya, vaya Qué agradables sujetos Qué fuerte de empresarios Son gente de bien, eh Sé que te costará trabajo creerlo Pero son ratas de ocho chiches picudas Los infelices están señalados De varios robos De camionetas con mercancía de copel Ya bloquean las tarjetas por ratas Los infelices fueron apañados En Adolvihor en Tlajumulco Y les aseguraron un vehículo Donde traían armas de fuego, nene Andy, canijo Ve qué chulada de greña Se carga este pelo lindo Esta parejita criminal Fue detenida luego de atracar Un patillo que caminaba Por calles de Tlaquepaque A estos mengiros feos Se les aseguró Un arma de utilería Y dos envoltorios Con droga sintética Pa' pendejarse, nene Y ve cómo este par de babosos Fracasados ratas Se pasaron de lanza Y asaltaron una tienda de abarrotas En la colonia Los Cántaros Municipio de Tlajumulco Y lo que más me emperre La violencia en contra de la encargada Pobrecita me la dejaron Como santo cristo, nene Y ve Cuando les meten su chinga Los ladrones todavía hay gente Que grita Ay, ya déjenlo Ya déjenlo Entreguéntelo a la policía Ay, arderán con el mengiro Chamuco estos perros Cómo me caen gordos Estos babosos Que afectan a quienes menos tienen Ve Este méndigo Cucaracho Cara porosa Se chingó una camioneta Bien viejita De la colonia El Esmeralda en el Salto Y lo apañaron en la carretera Chapala y Periférico Sur, nene Ay, pinche Aurelio Te metiste con lo más sagrado La deliciosa Cheve El perro intentó atracar un repartidor de cerveza En la colonia San Francisco de la Soledad en Tonalá Y a la llegada los polis me lo apañaron Y resultó que su pistolita Era de hule Ja, 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 ja Úndigo Aurelio Grábatelo No robes Cheve Porque si robas Cheve Los compas fumancheros chillan Ja, ja, ja Yo quiero bailar Y con la bandera tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza Trucha carnalitos Que esta mujer de nalgas chatas Ja, ja, ja Muy poco pronunciadas, eh Es una rata Me la señalan de clavarse una cartera Del interior de Plaza Los Pobres Esa plaza tiene su dicho A la plaza de los pobres Hay que ir solo Con lo del camión y la bendición Ja, ja, ja Ay, otro hijo de super rapaz Neta que no saben Que es una retro chinga Atender una barrotera Y que coraje me da Que un holgazán como este imberbe Lleguese a dueña De las ganancias del día A este me lo señalan De encajar la uña En una tiendita de la calle Isla Trinidad Al cruce con reyes católicos En jardines de la cruz Mi nene Y ya vámonos A la chimichanga Que me dan ganas Ay, de unas sincronizadas Con tortillitas de harina recién Y el queso que se estira Y yo me llamo Ya niños Pórtese bien Que si no serán unas Ratas El barrio Y vamos con las nacionales Enchiquiratas Gracias papi rirrudo Y aquí está la nacionales Enchi 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 Carada Uno me la bajan Una bella mujer Tuvo que bajarse Del avión De Málaga España Pues según la azafata Su vestimenta No cumplía Con los códigos Adecuados Para volar La pasajera Portaba una blusa Con transparencias Y un gran escote Que no se ve tan gacho Pero tú dirás ¿La bajabas? O la subías Porque esto eres una tarada Ay que está bien buena Pero tarada Dos Ay Dios Tu gallina está triste Un extraño producto Está poniendo De cabeza al internucho Se trata de un arnés Para sacar A pasear A las gallinas La cual Amazon puso a la venta Ya me imagino A los galleros Del palinque Paseando al gallo Amarrado antes de la pelea Y ahora es momento De las notas extra Con el reportero de lujo El compa Chilisque Adelante 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 machín ¿Cómo está Don Rogerindo? Pues fíjese Que hay harta información ¿Cómo ves? Un hombre fue asesino De aplomazos Cuando se estaba echando Menudito En un local De la calle Cuicláhuac Cerca de Analco En la colonia Analco En Guanatos ¿Cómo ves? Fíjese Que se ha viralizado Una imagen De un elemento De la secretaría De transporte Antes movilidad Antes tránsito Ya ve Como le han cambiado El nombre a esa dependencia Total que la gente Amarró un cuerco Que andaba suelto En el paso desnivel De la avenida Vallarta y Calzada Central El futuro Chicharroncito Fue entregado Al zoológico Villa Fantasía Una noticia Una noticia Que me emperra Que me hace enojar Y es que un feto Fue localizado Dentro de una cubeta En el cruce De Lázaro Cárdenas Y carretera Chapada En el reaccionamiento Revolución ¿Cómo ves? Fíjese Que 22 jóvenes Fueron levantados Por un comando Armado En un call center Dedicado a la venta De paquetes vacacionales En Quintana Roo Sin embargo Para el presidente Andrés Manuel López Obrador Esto no fue un secuestro Sin una disputa Entre dos grupos De actividades diversas De criminales Sino de Dos grupos Que tienen Alguna actividad Y que Están En disputa No se Considera Que Haya Secuestros Así en el sentido Este Conocido Por su parte La fiscalía Confirmó Que ya fueron liberados Sanos y salvos Como ven Se armó La gorda Más de 300 elementos De la policía federal Se manifestaron En su centro de mando Y otros bloquearon carreteras Ya que la corporación Va a desaparecer Y los enviarán A la guardia nacional Al instituto nacional De inmigración U otras corporaciones Y lo que les da Witty miedo Es que su antigüedad Podría perderse Porque les han dicho Que todo será Borrón Y cuenta nueva Pero presidencia Dice que ellos Tienen otros datos Y no perderán nada Aunque los bonos Eso sí Porque esos son Del chamuco Deben ajustarse A la austeridad Republicana Como ven Ah que noticia Tan triste El mundo De la lucha libre Está bien aguitado Ya que se murió A los 73 años de edad El señor Pedro Aguayo Damián Mejor conocido Como el perro Aguayo Que fue una de las máximas figuras De este deporte Él nació en Zacatecas Pero tal a Jalisco Lo adoptó Descanse en paz Don Pedro Aguayo Ya se fue con su hijo Como ven ¿Cuál es tu favorito? El perro Aguayo ¿Y saben ustedes Por qué el favorito De él es el perro Aguayo? ¿Por qué? Porque es el mejor Es el mejor ¿Y aparte? Pues Porque ha sabido Salir de todos los luchadores ¿Usted cómo se llama? Perro Aguayo Pero Aguayo Es el hijo de De ese gran luchador Y tenemos saluditos Alberto Zaragoza Muñiz Le manda bechitos A su hija Kimberly Yoselin Zaragoza Y a su esposa Claudia Y le dice que no se agüiten Cámara No se agüiten ¿Qué? ¿Una perrea? Cámara No me agüita John Casillas Felicidades Machines Su cumpleaños Invita a la fiesta ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? No te voy a invitar Mi cumpleaños Lucen ¡Aaah! ¡Sajajua! Elba Martínez Le manda bechitos A Miguel Ballesteros Que lo ama bien machín Pero que nadie se le acerque ¡Qué perra mi amiga! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra mi amiga! Rosalinda Conchas Felicita a su nieta Que cumple ocho añitos Pero sonríe muñequita ¡Aaah! ¡Mapi verde! 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 Y Carlos Álvarez Quien desde Taladiario Pide salud Los van como 20 veces Que pide Pa' berenice murillo Y otros que se agüitan por dos veces Este si es bien insistente Estoy un chico enamorado De tu culito operado Y tu gusto arremangado Hasta aquí el reporte Don Rogerindo Pechitos patochos Ahí está y embaló Gracias mi querido Chiliski Y hasta aquí el relato a mis queridos perros Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo Bendiciones para ti y tu familia Kamehameha para los culéis Y recuerda que la vida es como una jericaya Si no le pones huevos no cuaja Ahí está y embaló yo soy Roger Avalos Y esto es Alarma GDL Alarma GDL Vámonos